Te inventaría un universo hoy Si ella no fuera ya mi estrella Y te daría tiernamente amor Si no le diera tanto a ella Eres la dulce compañía Que pinta su sonrisa cada día para mí De rojo y miel Eres la dulce tentación La fuerza que me empuja cada día a ser infiel No, la quiero solo a ella Mi universo es ella nada más Tú eres la aventura, la risa, la ternura Y ella la que espera en soledad No, no Tú eres mariposa que vuela entre las rosas Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa que vuela entre las rosas Y ella es el cimiento de mi hogar Me perdería en tu silencio hoy Si no pensara tanto en ella Y mantendría la mirada en ti Si no la diera siempre a ella Y no le llames cobardía Hay cosas que en la vida solo son para dos Tan solo dos No es compatible la mentira Con algo transparente, hermoso y frágil Como es el amor No, la quiero solo a ella Mi universo es ella nada más Tú eres la aventura, la risa, la ternura Y ella la que espera en soledad No, no Tú eres mariposa que vuela entre las rosas Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa que vuela entre las rosas Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa que vuela entre las rosas Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa que vuela entre las rosas Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa que vuela entre las rosas Y ella es el cimiento de mi hogar Creo que el protagonista realmente de la vida Puesto que es el único ser capaz de dar la vida también Hablo de la madre Y esta es la canción La madre Ellos se van Los niños Los niños Que un día cambiarán de casa Y de la casa y de la casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado Su niñez Y te visitarán por navidad Si es que les queda tiempo Los niños Los niños Que hoy lanzan el balón Y rompen un cristal Y juegan a piratas de salón Y llenan con sus gritos el portal Y lanzan sus cometas de papel En medio de la calle Todos se van Como siempre se van Y tú Te quedas como siempre Recordando su niñez Tras el cristal Del comedor Luego te quedas en silencio Y recuerdas junto al fuego del hogar Los niños Los niños Que nunca volverán Que nunca volverán A ser esos piratas de salón Ni llenarán de gritos el portal Ni lanzarán cometas de papel En medio de la calle Los niños Que un día Que un día Cambiarán de casa Y de mantel Cuando aprendan El arte de volar Cuando se haya escapado Su niñez Y te visitarán Y te visitarán Por navidad Si es que les queda tiempo Hola, buenas noches Bienvenidos a Estudio Abierto Que en este momento Que en este momento Ha dado comienzo Con José Luis Perales Volverá más tarde Para despedir con su música Y sus canciones El programa Nos despedimos ya Pero lo vamos a hacer Como ya es habitual En nosotros Con una despedida musical A cargo de las últimas dos canciones Que interpreta esta noche En Estudio Abierto José Luis Perales Gracias José Luis Buenas noches Hasta dentro de los siete días Vamos a romper este silencio Es hora de hablar Los niños duermen ya Me vas a contar Qué está pasándote Tus ojos no me miran Como antes soy Antes de marcharte Piénsalo otra vez Me preguntarán por ti los niños Me dirán ¿Dónde se fue papá? Y cada noche soñarán Con ese cuento Que no han de escuchar No debo decirte no ¿Y yo? ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando se muera la tarde Y se me apague el sol Si tu sillón vacío Ya estará Esas flores que sembraste Se marchizarán Y nadie las cuidará Mejor que tú Mientras la escuchaba Yo la vi temblar Y por un momento Se paró el reloj Luego se sentó Despacio junto a mí Cubriéndome de luz Con su mirada Y sus manos frías Pude yo sentir Y en aquellos ojos Comenzó a llover ¿Quién los cuidará? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará mañana? Si me voy ¿Quién descontará a los niños Que me fui? ¿Quién los cuidará? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará mañana? Si me voy Vamos a romper este silencio Hoy Es hora de hablar Los niños duermen ya No me iré Lo volveré a intentar La noche está tan fría Hoy La lluvia se ha dormido En el cristal Y ven Volvamos a empezar Vamos a poner a cero El tiempo en el reloj Y vamos a dormir Que empieza a amanecer Yo besé sus manos Y la vi temblar Y en aquellos ojos Comenzó a llover Y yo me pregunté ¿Qué pasará mañana? Después en la ventana Amaneció ¿Qué pasará mañana? A esas chicas alegres De la calle Derraman perfumes En la noche Con las alas abiertas Por si hay Alguien para invitarlas Alcanzar La luna Mariposas de escarcha Y de cristal Daviota sin rumbo Que al pasar Me miran Samaritanas del amor Que van dejando el corazón Entre la esquina Y el café Entre las sombras Del jardín O en la penumbra De un burdel De madrugada Muñecas frágiles Muñecas frágiles De amor Que dan a cambio De una flor El alma Samaritanas del amor Que van dejando el corazón Entre la esquina Y el café Entre las sombras Del jardín O en la penumbra De un burdel De madrugada Muñecas frágiles Muñecas frágiles De amor Que dan a cambio De una flor El alma A esas chicas Alegres de la calle Que disfrazan De brillo Su tristeza Compañeras eternas Del farol Del semáforo en rojo Y del ladrón Que sueñan La llegada De alguien Que tal vez Les regale Un perfume De clavel Y las quiera Samaritanas Del amor Que van dejando El corazón Entre la esquina Y el café Entre las sombras Del jardín O en la penumbra O en la penumbra De un burdel De madrugada Muñecas frágiles De amor Que dan a cambio De una flor El alma Samaritanas Del amor Que van dejando El corazón Entre la esquina Y el café Entre las sombras Del jardín Con la penumbra De un burdel De madrugada Muñecas frágiles De amor Que van a cambio De una flor El alma El alma De una flor Que van a activar De una flor De un burdel De una flor De una flor De una flor Se 커 De una flor declare De una flor El alma De una flor